Un buen jardinero puede parecer como un cirujano a veces. Meticulosamente, cuidamos en su objeto de eliminar cualquier cosa que es una amenaza para sus plantas. Él está completamente dedicado a hacer sus rosas aún más hermosas y sus uvas más deliciosas. Imagínense el tipo de poda que Jesús, el maestro jardinero, tuvo que hacer con Pablo. En los días inmediatamente después de su conversión, Pablo demostró que necesitaba un montón de trabajo. Con su nueva fe en fuego, David dio con tanta fuerza con los judíos en Damasco que intentan matarlo. Incluso los discípulos le tenían miedo. La situación llegara a ser tan drástica que los apóstoles decidieron enviar a Pablo devuelto a su casa en Tarso por un tiempo. Podrían decir que un tiempo lejos de toda la acción le era bien. Esta historia nos muestra qué maneras en que a Dios le gusta podar. En primer lugar, hay tiembles de silencio dedicados con el Señor. Pablo pasó varios años en Tarso orando, estudiando las esculturas y examinando su corazón. Durante este tiempo de retiro, le dio al Espíritu Santo la oportunidad de suavizar sus bordes ásperos, revelarles el Evangelio con mayor claridad y prepararlo para su futuro ministerio. Lo mismo es válido para nosotros. Al sentarse en silencio ante el Señor en la oración, le damos el Espíritu y la oportunidad que nos podar y nos forma. Otra manera en que Dios nos poda es a través de las medidas que tomamos en nuestro caminar con Él, si estamos compartiendo nuestra fe o tratando de servir a nuestro familiar. Como predicó Saúl, llegó a ver qué argumentativo era. Aprendió de sus errores, y con el tiempo aprendió el arte de ser a la vez apasionado y compasiva en su producción. Así que sigues saliendo fuera de la fe, pero asegúrate también que estás escuchando del Señor en el silencio de la oración. Deje que te dé poder, y te encontrarás teniendo más y más fuerza para su reino. Gracias por ver el video.